Honorable Asamblea, me honra presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el posicionamiento de la fracción relativo a las modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y en materia de fiscalización, ordenamiento y rendición de cuentas en la operación del Seguro Popular Uno de los derechos fundamentales que un Estado debe garantizar a su población es el acceso oportuno a los servicios de salud ¿Qué duda puede caber en que el bienestar integral de una persona en condición previa para desarrollarse en diversos aspectos de su vida? Hacia finales del 2013, el Sistema de Protección Social de la Salud brindaba servicios gratuitos a más de 53.2 millones de personas lo cual pone en contexto la presión en que se genera en su modelo operativo y financiero lo anterior sin tener en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que reflejan que aún siguen sin protección en salud 30 millones de mexicanos Cabe recordar que de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo el promedio OCDE, en nuestra Nación, el gasto público para el ramo de salud asciende a 442 dólares per cápita mientras que en el resto de países miembros el promedio es de 2.414 pesos per cápita Sin embargo, primero debe ponerse orden en la administración de los recursos de los Estados Se trata de poner a México al día y generar el marco jurídico que sirva para hacer frente a estos desafíos que en el fondo pretenden atender con toda eficiencia a los usuarios y particularmente para aquellos que tienen sólo este medio de acceso al cuidado de la salud Compañeras y compañeros senadores No se trata solamente de extender una cartilla para universalizar los servicios de salud El objetivo debe de ir acompañado de cerrar el paso a la opacidad y generar esquemas que fomenten mayor transparencia en el uso de los recursos públicos para el ramo a fin de garantizar y mejorar el acceso a la atención ampliar la gama de servicios y desde luego mejorar la calidad integral en el trato humano que se otorga a los usuarios Para el grupo parlamentario del PRI es un orgullo servir y cumplirle a los mexicanos mediante la modernización de las leyes que faciliten la instrumentación de políticas públicas que redunden en una mayor atención a la salud como la que hoy se presenta y de la cual destacan los siguientes beneficios Se beneficia el modelo de operaciones por lo que desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social de Salud a fin de evitar duplicar las instancias y la coordinación con los servicios estatales en salud Se fortalece el esquema de portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación toda vez que se aclaran las prestaciones a recibir independientemente de la entidad federativa en la cual se realizó la afiliación Trasciende en la rendición de cuentas el seguimiento al destino al destino de los recursos en materia de salud es un eje transversal de la reforma se estandariza el modelo para los informes relativos a los recursos humanos del sector tan solo en estas instituciones laboran 141.865 médicos y 193.770 enfermeras se establece de manera clara la obligación de denunciar presuntos desvíos de recursos en el ramo ya sea en efectivo o en especie para fines distintos a lo cual se tipifica como delito grave el nuevo modelo de control de los recursos implica que su administración por las autoridades locales se realice en cuentas bancarias particulares para que en ese fin las cuales la tesorería de la federación realizará los depósitos correspondientes acompañados de instrucciones precisas sobre la manera de realizar los pagos a proveedores y demás servicios por último señor presidente juntos con trabajo y con la mayor voluntad de fortalecer el esquema de protección de la salud las senadoras y senadores del PRI aportamos lo mejor de nuestro talento para que cada mexicano sea beneficiario de manera efectiva en lo establecido por el artículo cuarto constitucional en derecho a la salud el senado así cumple es cuanto señor presidente muchas gracias compañeras y compañeros senadores gracias senador